El Centro Histórico de la Ciudad de México, incluyendo sus edificaciones, fue catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Esto tiene una serie de implicaciones de índole social, económica y ética, pues quiere decir que todos los individuos alrededor del mundo tenemos derecho a disfrutarlo. La UNESCO define el patrimonio mundial como un legado de monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial cumplen con una función de hitos del planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras. Por lo tanto, la responsabilidad de proteger y conservar estos bienes trasciende intereses políticos y económicos, al menos en teoría. En 1972 se promulgó la Ley Federal de Protección a Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas en la que Lina establece que serán sancionados aquellos que atenten contra la integridad del patrimonio mexicano. Esta es una cuestión no solo de índole ética, sino legal. Un ejemplo de riesgo en la gestión de patrimonio es la inmanejable cantidad de público que recibe el Palacio de Minería en la FIL, un edificio erigido por el magnífico arquitecto Manuel Tolsa a finales del siglo XVIII, cuyas escaleras, aunque monumentales, no fueron diseñadas para albergar a 150.000 personas. Prueba de ello es el vértigo que causa el efecto de deshundimiento al alcanzar la primera planta. El día de hoy, el Centro Histórico de la Ciudad de México está plagado de comercios ilegales, trata de personas, narcomenudeo, pero también de otra calamidad que va incrementando con la demanda de espacios para usos múltiples. La pena. La calle de Madero se ha convertido en una especie de freak show, en donde la función nunca acaba. Mientras que el promedio de decibeles permitidos en la normativa internacional es de 65, un viernes por la tarde, se registran hasta el 99.8 en los antros que rodean el Palacio de Cultura Habanamex, que fuera el Palacio de Iturbide en el siglo XVIII, y cuya extraordinaria oferta cultural dista mucho del vulgar espectáculo del exterior. Por otro lado, la sostenibilidad de instituciones y recintos históricos se ha convertido en un dilema, pues para preservar los espacios, estos se prestan a la celebración de eventos que deterioran gravemente su edificio. Esto, irónicamente, los hace insostenibles y, por lo tanto, representan un riesgo para la conservación de la memoria del país y para el público en general. Lo anterior, sumado a la pauperización de la zona, da como resultado un círculo de degradación social que contribuye a la delincuencia. En días pasados, la hostería a la bota del activista cultural Antonio Calera Grobet fue atacada por un grupo de extorsionadores que irrumpieron en este emblemático espacio sobre el callejón de San Jerónimo, el cual, además, se encuentra a escasos metros de la Universidad del Cláusulo de Sor Juana. La prostitución del patrimonio cultural del Centro Histórico del Corazón de México es una realidad. El daño es incosteable y, a veces, es irreversible. En el ámbito de los derechos culturales que promueve la Secretaría de Cultura, hay que preguntarnos qué es más ético. ¿Regular la actividad en estos recintos, cortando la libertad de quienes se benefician económicamente de ellos, o cortar la libertad de la humanidad que tiene el derecho a gozar de ellos? Si no hacemos conciencia sobre su deterioro, nos va a costar el nombramiento de la UNESCO y la vergüenza internacional. Para más información sobre la legislación del patrimonio cultural en México, les recomiendo los trabajos del Dr. Wolfi Cótomo, experto en derecho patrimonial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias. 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 Gracias.